¡Noooo! ¡Noooo! Sí, ese soy yo Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí Bueno, esta es mi historia ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta que la lanza no le dé mano! ¡No le baja ni un carajo! ¡Oh, vamos! ¡Oh, no! ¡Que eran tres! ¡Aca! ¡Muriendo! ¡Pobre cosita fea! ¡Acabo de extraerlos! ¡Sí! ¡No le bajo nada! Aún no le bajo nada de esta pentejada Podría matar la punta de Feb Mi lanza no le hace padre Pero vamos a probar ¡Noooo! ¡Se la leyó! ¡Se asputó! Bueno, lo intentamos ¡Madre! ¡No! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Un galeta de mierda! ¡Oh! ¡Si la hay que ¡oh! ¡No! 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 Recuerde a rompando ¡Oh! ¡Giré! ¡No! ¡Pero lo esquivé! ¡Deja de estar arrastrándome! Aquí vamos a necesitar el bar, ¿vale? ¡Joder puta! El huevón no logra cuerdearme No logra cuerdearme, sin embargo arrastra mi PJ Arrastra el personaje Hasta que la rodada termina de aplicarse Y me vuelvo tarjeteado otra vez Y ahí recién me golpea el puto Vamos a ir a los caballeros del zodiaco Vado, me he quitado toda la armadura Ese es un verdadero hombre Que es la vida sin riesgo, dime tú ¡It's wizard time, mother fucker! ¡Fireball! ¡Wow! ¡Directo en la jeta! ¡Que me quedé sin mal! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Ahora quieres que te golpee, concha de tu vida? ¡Aaah! ¡No quiere pelear en el pendejo! ¡Oh! ¡No lo esquive bien! ¡Ah! ¡Este coja se corre! ¡Se corre! ¡El hijo de puta se corre! ¡Ou! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Para de antes de tiempo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Se mov-! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Eso tuvo que doler! Puedo ver la gravedad ahí Vamos, quiero que te estanque ¡Tamán! Quería que estancarlo Pero me estancó a mí ¿Cómo vas a decirme que eso Si me cayó? Si lo esquivé ¡No! Ni apague ¿What? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tamán? 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 ¡Ahí va la última hebra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Al 20%! ¡Es la sed! ¡Es la sed! ¡Muere! ¡Conchituida! ¡Por un momento pensé que yo me había muerto cuando escuché el sonido! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! Before we begin Allow me to paint you the full picture General Rodan is cursed ever to wonder Eaten from the inside by milenious scarlet rot His wits are long gone Now he gathers the corpses of former friends and foes alike Gorging on them Like a dog Howling at the sky A champion Sería chévere que dejaras de... De tirar... ¡Oye! ¡Jarrón! Vamos a matar al caballo de las montañas Me diste a pesar de que ya me estaba moviendo ¡Ay! ¡Conche tu vida! ¡Eh! ¡Quería ver cuánto te bajaban mis skills! ¡Pinche flecha! ¿Cómo te... Testa esas mamadas? ¡Oh! 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 ¡Giré antes de tiempo! Escuché el sonido mal Bueno, ahorita lo que yo quiero es probar mi pinche técnica mágica y este hijo de fruta no me deja! ¡Vamos! ¡No le baja casi nada! ¡Está bien! ¡Oh! 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 ¿Ok? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuché tu pérdida! ¡Ah! 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 Es el hecho que voy a tener que estar correteándolo Prácticamente te están preparando para el Elden Beast Un bicho cojudo que tienes que estar correteando de aquí para allá ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me jodan! ¡Tan lento es esa pinche bo... ¡En serio! ¡Tan lento es la esfera de fuego! No lo sé, tú dime ¡No! ¡Oh! ¡Pensé que iba a ser la carga! ¡Me cago! Radar no me motiva para nada ¡Ah! Lo veo y lo único que veo es el dildo dorado de... ...moviéndose ahí por todo el mapa Es lo único que veo cuando veo a Radar, bueno ¡Lo esquiva! ¡Lo esquiva! ¡La p*** de su madre! ¡La capa está ahí! ¡El esquivir pasa a través de la capa y sin embargo el p*** no se prende en fuego! ¡No! 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 ¡Me confundí de botón! ¡Mano! ¡Vente el otro! ¡Muy mal! ¡Oh! ¡No se fue! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Oh no! ¡Ahú! ¡Aquí está que no lo veo! ¡Oh! 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 ¡Pendejo! O sea necesitas este y esta cosita y esta cosita y aquella cosita y esto que está en la punta del cerro y esto que está en el culo del... ...de Melina ¡P*** madre! ¡12! ¡Andate! ¡Ladera! ¡F***! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Alguien me explica por qué mierda no le hice la ejecución! ¡Ah! ¡Sí! Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo! ¡P*** madre! ¡P*** madre! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Se fricció! ¡Concha tu vida! ¡Me sigue con sus chungas y con todo a mano! ¡Concha tu vida pa... Piraña de mier** One shot De pendejo No, cómelo No, cómelo No, cómelo No, cómelo Sí, vamos Jacqueline, pero estoy mal de la garganta todavía De por sí ni siquiera debería estar streameando ¿Ese meteorita era un skill del viejo de Radá? ¿Ese cobarde estaba planeando meternos un nuclear? No, 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 no